Hola, soy Coroia Izaguirre de hamburguesas de Izaguirre. Llevamos 40 años, bueno, más de 40 años, haciendo hamburguesas. Hay varios factores que me gusta destacar sobre el producto que tenemos. Lo primero y lo más importante es la materia prima. Utilizamos delanteros de vaca de más de 3 años, generalmente procedentes del País Vasco y de Galicia. Son animales muy sanos, bien alimentados, con una alta formación de grasa natural. El resultado de esta combinación es una carne muy sabrosa, que sabe a carne, solo a carne. Otro aspecto fundamental de nuestra empresa es la manipulación. Deshuesamos y limpiamos en nuestras instalaciones y no todo vale. De todas las piezas, haceros una idea que un 35% lo desechamos. Y por último, resaltar la conservación. Congelamos con nitrógeno líquido a 80 grados bajo cero. Esto lo que nos permite es tener un producto que, una vez descongelado, recupera todas las propiedades. Y además, como hacemos todas las hamburguesas con carne fresca, tiene una vida útil de unos 7 días más o menos, si lo conservamos a una temperatura óptima, entre 0 y 3 grados. Tenemos diferentes tipos de hamburguesas. La primera, que es la de 100% vacuno, que es nuestra receta original. Luego tenemos la hamburguesa premium, que está hecha con las partes nobles de la vaca rubia gallega. Y esa está preparada para cocinarla como si fuese una chuleta. Tenemos la hamburguesa de pollo de corral, que son pollos camperos que han sido criados al aire libre y que han comido maíz, sobre todo. Tenemos la hamburguesa de cordero lechal, con denominación de origen Castilla y León. Hamburguesa de cerdo ibérico, que tiene un sabor excepcional. Hamburguesa de angus, que es mucho más suave, pero muy intensa en sabor. Y por último tenemos la hamburguesa de guayú, que tiene un sabor mucho más contundente, pero también muy intenso. Dentro de los formatos, como tenéis aquí, tenemos desde las más pequeñitas, que son 15, 30 y 60 gramos. Tenemos 95, 140, 180 y la más grande, que es la de 250 gramos. Llevamos 15 años trabajando con Igarcha y todos nuestros productos los podéis encontrar en su catálogo.